a collectibles en un nuevo vídeo y en este caso chicos os traigo un vídeo de pintura ya que hace bastante tiempo que no hemos estado realizando directos y en este caso vamos a continuar pintando el set de criaturas del mesozoico realizado por la empresa no tamilla una empresa de maqueta japonesa allá por los años 90 en este directo no estoy solo estoy con el compañero alex natur alex que tal estás muy bien buena gente y también ando con el compañero luis jp fan hola y por supuesto tenemos también un compañero que algunos de vosotros ya conocéis quién es y es el compañero alosaurus 16 a lo que tal estás hola muy buenas espero que estén pasándola bien y en este caso pues bueno chicos vamos a estar pintando este grupo de figuras el para tengo intención de pintarlo con el esquema del parasaurolophus de jurassic park un esquema que me encanta y bueno mejor en este caso el del mundo perdido ya que en jurassic park como vimos la coloración de esos parasaurolophus era un poquito diferente respecto a los de el mundo perdido el macho del mundo perdido que es el color para mí idóneo del parasaurolophus el cocodrilo tendrá una coloración más normal y luego por otro lado tenemos este pequeño de aquí que es un ranforrincus saluditos a armando martínez serrano y como bien sabéis al igual que en otros directos pues bueno estaremos comentando y hablando sobre diferentes figuras las novedades algunas cosillas también que hemos visto respecto a lo que es el mundillo de los dinosaurios y criaturas prehistóricas entre otras saluditos también a samir gamer bien para empezar en este caso vamos a darle una capa de aplicación de color a este parasaurolophus ya que como bien sabéis el parasaurolophus del mundo perdido bueno pues se caracteriza por una coloración crema entonces que vamos a hacer vamos a pintar entero la figura con esta coloración para luego ir directamente a base de una serie de degradados dándole una coloración más idónea más correcta para lo que es el parasaurolophus y mientras tanto mientras le doy la aplicación de pintura me gustaría hablar sobre un tema concreto ya que en este caso se han ido viendo nuevas figuras de mattel de próximos lanzamientos como es el caso por ejemplo bueno próximos lanzamientos no figuras que ya se comentaron que iba a salir el mercado y que ahora directamente pues ya hemos visto en algunos sitios que están a la venta como es el caso por ejemplo de la figura de baríonix en este caso grimm de la serie cancriteisus el teranodon el hallimimus el trodón entre otras pero antes de dar yo mi palabra me gustaría escuchar primero las palabras de los compañeros así que álex si quieres empezar adelante sí bueno se han encontrado estas nuevas cuatro figuras que serán como de la próxima wave de prime attack y creo que sería la última y el por ejemplo el baríonix y el teranodon las han encontrado en chile y según tengo entendido el trodón y el galí en alemania según tengo entendido obviamente y el otro de bosco en alemania también y sólo eso están muy bien las figuras sinceramente en persona veo bastante mejor el teranodon nuevo y con ganas de que lleguen a nuestros países luis quieres añadir alguna cosa más más o menos lo mismo que opinaban es que están muy guapas de todas el timor fodón sobre todo me sorprendió porque a mí en las fotos de catálogo no me gustaba mucho pero viéndolo ya como serían personas mejor el trodón está muy guapo el baríonix igual el teranodon está bien con él llega a llamar del todo pero bueno no me parece malo y el alivio también me gusta bastante pero usted lo ha conseguido también y eso está muy guapa aló alguna cosa que añadir también compañero pues si te soy sincero en mi opinión empezaré por ahí vimos vale me gusta que hagan una como decir referencia o homenaje al gallimimus de kenner era un gallimimus ahora sí 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 me gusta el color pero si te soy sincero no me lo compraría porque prefiero comprar un un galli que esté más acorde a los colores vistos en las películas si me entiendes sí te entiendo ya pero el color si está muy bonito me gusta esa referencia el trodón he visto que está mejor que las imágenes de catálogo las primeras que se mostraron pero lo que he visto hasta ahora del trodón me lo ha dejado ver como un poco más raro no sé las plumas también la mandíbula la veo algo raro pero lo que no me gusta tanto son los ojos que tenga las pupilas yo mira si me compro el trodón si me lo voy a comprar pero cuando lo consiga lo primero que haré es pintarle el ojo para que se vea como el de este game porque yo como si me dices dime un trodón de la saga de jurassic park automáticamente te digo el de el de este game es lo primero que uno se le viene a la casa una cosa bastante graciosa y estudie el galli que venga con la caja de campo y tissues aparte a verdad y el trodón no 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 que en estas fotos está el galli con la caja de campo y tissues pero luego el trodón también lo dicen como de campo y ellos y el pero la caja es de primer ataque claro claro sí bueno y del terreno ni del green el terreno no sé no sé qué decir de la verdad porque no me interesan los terandones no me interesan tanto o sea yo tengo un terreno que es el battle damage de la wave 2 de valentino y con ese me voy a conformar porque personalmente lo veo más el tamaño más acorde queda mejor no con un terandón gigante y el green y el green me ha gustado demasiado es muy bonito lo voy a conseguir si es que se puede y eso sería toda mi opinión un buen retribull tiene el green la verdad saludito por cierto un momentito saludito a dracorretracos saludito a hola que tal y a luis g72 no puedes saludarlo antes al compañero continúa a lo nuevo tiene una pinta la verdad hay ganas con suerte el dimorfodón lo veo raro un poco el patrón de colores pero también hay que decir que ese dimorfodón también tiene la caja de cambridge issues así que quizás en la serie es así o no aparece o no se sabe no creo en la serie no se vio ninguno bueno ahora que ver posible segunda temporada ahora que ver porque ni en falen kingdom ni en la serie se vio ninguno dimos todo y a ver si con suerte los attack packs llegan a españa que literalmente desde el min mi y el run for incus no ha habido nuevo no nos llega nada no o sea no hemos tenido ni a la lioramus ni a bumpi nada es muy curioso porque de atap pack a españa de momento no ha llegado nada de cancrita y sus no sé por qué por eso o sea quizás es porque ha habido demasiado sabay estrae quizás y como que ha reemplazado de todas formas os voy a comentar una cosita acerca de la distribución vale una cosa que me hace gracia porque en su tiempo ya me lo encontraba sabéis cuál fue de mi punto de vista en el caso de españa la figura más rara de conseguir de la línea de figuras de el mundo perdido cuando adentro de lo que son la línea normal de figuras decir lo que son las figuras de blister el velociraptor siempre si vas a la tienda y te encontraban los patricefalosaurios te encontrabas en algunos casos siempre te encontraba muchas figuras de humanos el patricefalosaurus y aparte del patricefalosaurio la figura de de tiranosaurus rejuvenil la cría que si el junior sabe el junior básicamente velociraptores lo encontré ya mucho más adelante porque porque ya van la casualidad de cómo pasa actualmente a lo mejor en una caja meten dos patricefalosaurios dos crías de t-rex y la mandan y entonces pues claro no aparecían curioso no aparecían y entonces pues no sé eso eran figuras que no se solían ver porque dentro de lo que es la línea de figuras de el mundo perdido y gracias par tenemos muchas figuras de la web 1 que no llegaron como es por ejemplo el caso del dilophosaurus que escupe que era una versión plateada curiosamente del dilophosaurus de jurassic par de kenner teníamos también el tricerato juvenil el cual tampoco llegó aquí a españa por lo menos yo no llegué a ver y no llegaban eran figuras que no llegaban una lástima si algo que me extraña no no es algo que me extraña porque era algo que solía pasar le hemos dado una aplicación de tinta al cocodrilo pero hay algunas cosillas aquí que se las voy a modificar para que quede mejor ahora con suerte llegarán y vamos a dejar que se seque pero por eso os digo que que no es normal que suele pasar en el caso por ejemplo tengo que considerar con el caso de mattel con las líneas que hemos tenido pues oye tampoco han ido tan mal porque en el caso de los sabas strike ha llegado casi todo y encima tampoco es que hayan sido muy difíciles de encontrar porque por ejemplo hasta la fecha yo pensaba que el posto sucus y el scutti van a ser más complicados y he visto varios y lo mismo con los demás quizás el paquete falosaurus nuevo es el único que no haya llegado a ver el paqui nuevo lo he visto yo en contadas ocasiones y luego así por ejemplo figuras de la línea que cuentan la leyenda que existieron por ejemplo el monolófosaurus el monolófos y el dimetrodon el dúo dimetrodones y he visto a patadas pero monolófono es curioso objeto porque directamente el dimetrodon según tengo entendido en estados unidos también costaba de encontrar pues aquí yo los encontré fácil y de hecho gracias a eso gente como en el caso de spartan tienen el suyo sin embargo luego fue por zonas tío en plan que hay zonas donde mandan las figuras y ya está si pero luego tenemos el caso de los battledamas que en españa directamente es una leyenda dependiendo de la tienda por eso por ejemplo yo donde vivo la cadena de tiendas donde suelo ir si que los traían bastante habitualmente obviamente en 2018 lo que tampoco es normal que hemos sido testigos muchos es que las figuras de 2018 hayan llegado a muchos sitios en 2019 por ejemplo en verano de 2019 hemos llegado a ver figuras de Jurassic World Fallen Kingdom de Roaribors en las tiendas no que hayan quedado de restock sino que han entrado y han entrado de hecho yo tenía pensado una vez comprarme las figuras de Fallen Kingdom que no pude porque he visto algunas en una tienda iba a comprarme el Ceratosaurus pero luego cuando anunciaron el de Camp Tritias que viene con los raptores dije que no me acuerdo aunque así me quedo con el primero si el primero el primero por eso es más film pero me quedo con el a ver en color me quedo con el segundo pero claro el primero es un es un es un es electrónico cosa que el segundo no es como como que te quedas con el segundo en color en color me gusta más la coloración del segundo ah vale vale espera no han vuelto a sacar Tranquilosaurios después de Dino Rivals no o sea te pillabas el marrón no el segundo te pillabas el marrón no porque el de Camp Tritias técnicamente es el tercero no me refiero al segundo que tiene más o menos los colores de la película el segundo o sea el que viene con el pack de los raptores y tal claro ese me gusta más en coloración que el primer Roaribor claro pero es que el primer Roaribor tiene los colores de la película ya ya más acertados ya pero este también el nuevo también pero ya 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 pero yo lo digo yo lo digo que en cuanto a filmacuri fuera del tema de gustos el primero es el el más el mejor de hecho a día de hoy considero que sería el quinto porque no sé si recuerdas que había una versión que tenía los colores así raros y otro que lo habían mejorado ¿cómo? que lo habían pintado mejor vaya no sé si lo recuerdo ceratos hay tres el 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 versión, porque la habían pintado así de forma muy rara Ah, va, va, eso es a lo que se refiere básicamente que había una variante de ese cerato lo mismo con el carno el espino, había un variante Sí, mira, como el rex con la lengua, el rex que tenía la lengua se levantaba, ya pues así Dice aquí el Saltasaurus Getoar, ¿qué figura de Mattel me recomienda buscar? Si es el víboro mejor, y perdón por hablar de Mattel, que no tiene nada que ver con esto No, sí que estamos hablando de Mattel No sé cuál es el problema Vale De el víboro Para mí el mejor el víboro que ha sacado Mattel actualmente para mí es el Estego Pero yo me esperaría si puedes ver el Estego del pack de Cancreteisus Sí, yo también pienso comprarme ese Ese Estego es muy bueno aunque en general el molde de Estegosaurus es bastante bueno pero así como el víboro en solitario que no tienes que depender de nada para mí el mejor que han sacado en el momento es el Sinoceratops El Sino es muy guapo El Sinoceratops es muy bueno es muy bueno muy grande bastante impresionante en tamaño y ahora con las navidades que están a la vuelta de la esquina igual a lo mejor lo podemos encontrar en más sitios y a unos precios más razonables Ojalá Y luego fuera del tema del meme y tal a mí me parece también muy bueno el Stygimoloch O sea yo esa la recomiendo bastante A mí me ha gustado el Racco Red digo ¿Sabes cuáles son mis dos attack patches que me gustan bastante? ¿Cuál? El Protoceratops y es mi Sí En el vivo los pequeños diría que los mejores son el Dracorex el Stygii y Ah no tengo ninguno Luego el Triceratops lo he visto pero no sé yo diría que el mejor de los Triceratops que han sacado hasta ahora son los de Primal Attack los grises Y el Parasaurlofus también el mejor que han sacado es el de Dino Rivals porque si te estoy sincera el de Camp Criticius no me gusta También es un poco más de gusto si tal Te digo a mí el de Camp Criticius lo que me gusta más es el poche lo que es el cuello el cuerpo como tal Bueno tampoco es que cambie tanto del Dino Rivals No, no pero te digo se nota que es una diferencia notable Es un bicho por electrónica por electrónica es un molde mucho más robusto Lo cual le queda mejor Se puede parar en dos patas El otro también pero con más dificultad La única pega que diría que cuando se paran dos patas la posee una mano queda muy rara Claro Si copiasen la mano que está bien o sea bueno la pata que está bien y se la pusieran en el otro lado quedaría bastante bien en posición La cosa es que no sé si os fijáis pero esa pata está puesta así para que se pueda poner debajo la piedra como el arte conceptual Si le pones si le pones una piedra debajo se parece al arte conceptual que se usó para Jurassic Park y luego para el mundo perdido Y diréis oye pero ese para el del mundo perdido ya pero es que en el libro de Jurassic Park de cómo se hizo ya viene se para tal cual Pero el estego y el para y el sinusodeto si son de los mejores Porque luego tenemos luego tenemos ¿Eh? No, el bráquio Y el bráquio Lo que pasa es que a ver estoy diciendo cosas más normales ¿Sabes? Ya, ya, ya El bráquio es un asunto y que se puedan conseguir Yo en mi vida conseguiré el bráquio ¿Sabes? Cosas más normales ¿Puedo leer una pregunta? Sí Dice Getuar ¿Comprarás el trodón de Mattel? Bueno Primero tiene que llegar Primero tiene que llegar a España ¿Sabes? No, sí Voltereta mortal del Pará Sí, sí Bueno Tampoco es que tampoco es que los los attack packs sean tan difíciles de que lleguen Bueno Yo espero que Spartan tenga razón y como dijo él que que lleguen todos los que faltan de golpe plan en navidades en un carnamento plan que lleguen O los abajestrais que llegaron todos de golpe Claro, claro Es que es curioso porque a mi país llegó primero o sea de primal attack los attack packs literalmente con las siguientes waves creo que hubo una más y dejaron de llegar con primal attack muy raro Un poco la verdad Y los abajestrikes les pasó algo parecido en plan al principio no llegaron pero luego llegaron de golpe Creo que el cocodrilo está en pose de ataque un poco Estoy sincero espero que todavía cosas de Inorrivals todavía estén en las tiendas de mi país porque porque habían algunas cosas que quiero conseguirme todavía Ah, ejemplo también no hemos mencionado al amargasaurus Bueno pues la amarga aunque la amarga no sale en las películas del todo Sí, pero la amarga a mí me costó trabajo encontrarlo Sí, a mí también lo tuve que pedir por Amazon Y yo literalmente no lo he visto ni al Quetzal Por cierto preguntaban qué cocodrilo era Pues es un cocodrilo random que viene pero vamos debería ser un goniofólido que son el grupo de cocodrilo común en el Cretácico ¿Y el dinosaurio que tiene los tomas que parece a ver? Es un alcocterix Oh, nice El alcocterix más pequeño que existe en figura ¿Qué color le tienes pensado? Todavía no lo sé Dice por aquí Camilo Héctor Yo también creo eso del Giganotosaurus Que vayan a sacar una figura De Giganotos Todo el mundo A ver Voy a comentar una cosa Mattel es una empresa juguetera que se dice que a sacar figuras de las películas y tal ¿Vale? Es cierto que han ido sacando cositas que se alejan de lo que habíamos visto en las películas Pero que vayan a sacar un Giganoto No lo sabemos A ver Sí que es verdad que últimamente con el paso del tiempo han ido sacando cositas raras como ha sido por ejemplo el Elibritator o el Siats que ¿Sabes? O el Siats que eso es una eso es una rareza o el Esputosaurus Pero que se metan con otros Terópodos gigantes ahí ya tengo mis dudas Bueno es que digamos una figura accesible de Giganotosaurus que no se ha hecho por una empresa así una figura de acción que pueda conseguir cualquier persona Es que directamente que sería muy buena idea Es que directamente la cosa es que no sé si le será bien del todo sacar un Giganoto bueno Mateel si lo sacan tendrá que ser grande sí o sí y como no ha aparecido en las películas no se sabe si la gente o sea no creo que tuviera tanto éxito la figura ¿Sabes? Y a ser más cara por el tamaño y tal Otros carnívoros grandes Alberto Saulo Sucomimus Y el Itato Los Auro Siats no han salido en las películas y la gente los compra Claro pero no me compares un Siats con un Targo un Alberto con una figura tamaño Extreme Chomping o más que eso ya no es otra cosa ¿Sabes? Es que la cuestión es la siguiente Porque el Targo podrían haberlo sacado tamaño Extreme Chomping pero lo hicieron más pequeño por algo La figura de Terópodo más grande que tenemos por parte de Mateel ahora mismo en la línea general de figuras en la línea general es el Indominus Al que le sigue los Tyrannosaurios que miden aproximadamente lo mismo miden en torno a los 54 centímetros Luego el Espino Luego el Espino Estamos diciendo que tenemos que sacar una figura que fijaos ya el Espino es más pequeño que los Rexes Ya el Espino es más pequeño que los Rexes Estaríamos hablando de una figura que tendría que ser del tamaño del tamaño del Rex Y eso es mucho Eso es mucho O sea vender vendería pero no creo que tanto como por ejemplo el Indominus o el Rex ¿Sabes? Hasta el Espino es más pequeño que el Tyrannosaurio en figuras Si lo comparamos con el si lo comparamos obviamente con los tres grandes Tyrannosaurios que son el Trash and Throw Por eso el Espino de largo De hecho creo que tú lo dijiste en la comparación que hiciste me parece Tienen más o menos el mismo tamaño pero tú fíjate por ejemplo pero es que la masa que le han metido al Espinosaurio y al Rex no es la misma el Rex es mucho más macizo Si, si, si en eso si que estoy de acuerdo Es decir además que es que los tres grandes Tyrannosaurios de Mattel porque en verdad el String Chomping no es uno de los grandes Tyrannosaurios pero se le incluye pero no son los Rexes de la línea porque el String Chomping directamente es una figura que estamos hablando que es atemporal casi es decir es una figura que lleva sin cambios externos solamente lo de la lengua y fue ya ese cambio en 2018 con Jurassic World Fallen Kingdom es una figura que se ha mantenido durante tres líneas siendo la misma figura con solamente modificaciones sin color el Thrag and Throw no salió de 2018 el Bite and Fight no salió de 2019 y el Epirro Arin que es el último es la figura de 2020 y tenemos que ver si este no será reciclado para la siguiente película o para la siguiente línea de figuras que muy posiblemente sea porque tened una cosita en cuenta el Epirro Arin es un molde totalmente nuevo pero totalmente nuevo o sea no recicla absolutamente nada de los moldes anteriores de Rexes a diferencia por ejemplo del Thrag and Throw y el Bite and Fight que tiene la cabeza igual las patas delanteras iguales las patas traseras iguales los pies iguales salvo que cambian algunas modificaciones como es por ejemplo una de las patas que está adelantada y la otra no pero siguen siendo exactamente las mismas figuras sin embargo con este nuevo Rex es un trabajo desde cero así que pensad lo siguiente van a sacar sacarían un giganoto yo tengo mis dudas o sea yo creo que la única manera por la cual sacarían un giganoto es si saliera en una película cosa que dudo no sé seguramente sea la opción más normal a ver que podría que podrían decidir sacarlo total ya el giga del mundo perdido iba a aparecer en el videojuego cosa que al final no apareció sí 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 en el wordpass aparece el giga en el del mundo perdido en el del mundo perdido lo íbamos a tener bajo el aspecto de al final se cambió ese alio a los aurus también lo que sale en los juegos de uno de los juegos de jp3 y ojo y os digo atentos otra cosa curiosa nosotros tenemos una figura que es el trodón el cual directamente se han basado en un juego que técnicamente al final era soft canon que es el jurassic world jurassic park the game bueno y el herrera también pero el herrera estaba pero escucha la cosa es que el herrera era una de las especies del parque original claro claro pero está basado también pero la coloración la coloración claro no es igual pero está basado sí no es igual pero está basado ¿vale? no es igual pero está basado pero es que el herrera tened en cuenta que para la línea primera de figuras de jurassic world fall in kingdom tuvimos dos un battle damage y un attack pack y para y para dinorrivals tuvimos otros dos repintados de esas figuras y en primal attack otro y en primal attack un reempaque para los 2021 tienes vista que lo van a relanzar otra vez un reempaque porque no podemos considerar esa figura como nueva que por lo menos a mí me alegró que lo reempacaran porque la verdad el color de ese herrera es muy bonito y hay que decir y hay que decir y hay que decir también que gracias a eso habrá gente que puedan tener el herrera sauru porque el herrera le pasa como el coluru pertenece a la wave 2 y la wave 2 de dinorrivals en figuras en attack pack era un maldito infierno para poder conseguirla siendo el coluru una de las rarezas nunca lo he visto el coluru mononiku posauro mononiku pertenece a wave 3 mira la broma el mononiku era más fácil de encontrar al menos desde donde yo vivía acá era más difícil los trenes que le dan el musaurus lo he visto más fácil que encontrar que mononiku y colm fíjate la wave del musaurus aquí no llegó donde en mi ciudad habré visto como 3 o 4 musaurus vale por cierto vamos a vamos a leer un poquito los comentarios la cola de doctoropo debería ser más larga eso sí no te preocupes compañero en cuestión del tema de cómo pinto la figura es que hay algunos detalles que los tengo que no puedo estar pintando con la cámara porque aquí ya es tarde y no y de hecho ahora mismo es de noche ¿puedo leer una pregunta? no sí sí hombre se pone a chillar bueno Salvatoide Productions pregunta ¿te gustaría que ahora Mattel haga criaturas bebés? y la respuesta es ya hizo ya tiene pero ya tiene es decir toda la línea de los huevos la línea de los huevos ¿qué más? hay un hay un hay un igualmente igualmente no sé si se consideraran bebés pero por ejemplo los dinosaurios que vienen con los dinosaurios que vienen con los humanos en plan el estego que viene con la CIA el que viene con la Claire me parecen super sosos o sea podrían haber hecho algo como Kenner poner una cría nueva y tal pero no pillan el mini no pilla atento pillan el mini sin articulación y también estaría guay que me encantaría una cría de estegosaurus o sea eso estaría genial como la que hizo como la que hizo Kenner que vino que vino con sarahard unas crías de estegosaurus y triceratops basadas en las del mundo perdido es que es el único como tal que se ha visto porque los de Jurassic World se ven de fondo pero no se les llega a apreciar del todo cierto que el el triceratops debe del mundo perdido del de Jurassic World mucha diferencia tiene eso sí voy a leer otra pregunta así va quedando el para dice Starscream dice Starscream Matt se imaginan que Mattel sacase una línea basada en el evento de Halloween Horror Night de Jurassic Park Project Evolution ah el proyecto del que ha estado hablando Desmond no gracias no y mira si fuera así yo diría que la mayoría serían figuras humanas por ahí un triceratops pero con heridas ya está mira actores no sería la gran cosa mira si queréis leo una vale espera de Starscream dice si pensamos que sacarían Mattel un Tilosaurus y en qué línea estaría la línea que he dicho Getor varias veces Jurassic Park Aquarium no 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 pero en plan tamaño y tal bueno tamaño sería lo mismo que el Mozart no creo que lo vayan a hacer lo mismo que el Mozart yo lo haría como el Sarco y el Tarbo exacto un Massive Fighter si tiene que estar dentro de una línea debería de ser Massive Fighters de hecho estaría muy guay que lo sacasen bueno no tengo idea de qué tamaño tengo un Massive Fighters nunca los he visto como el como el Alberto como el Alberto por ejemplo o el Sucomimos de ese tamaño la pregunta sería ¿sería un diseño original o sería tan el de game? molaría ligeramente basado no exactamente o sea no idéntico como han hecho o sea bueno como han hecho siempre como el Herrera y el Trodón que se parecen pero no no son de todo de hecho el otro día lo estuve hablando con Luis y básicamente nos estuvimos preguntando si los dinosaurios de Telltale Games plan tenían copyright y no se podrían utilizar en la en productos ni y en las películas o sea no sé si directamente son propiedad de creo que son propiedad de Universal ¿son de Universal? yo creo que sí de vuelta entonces bien ¿de qué hablas? de lo de eh chicos recordadme el para tiene dos líneas marrón en el lomo ¿no? eh te lo miro lo único rojo que tenía era la cabeza ya pero parte de la cabeza parte de la cabeza parte de la cabeza eh si te quieres pasar en la maqueta del mundo perdido entonces la espalda era de color roja yo estoy mirando y no o sea la maqueta tenía un poquito de rojo eso sí pero tampoco tanto o sea era como un difuminado entre el rojo o sea pasando de rojo a marrón ¿sabes? ya pero las líneas del lomo la línea del lomo sí no tiene dos líneas paralelas era marrón vale pero no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que cuántas tiene eh dos dos marrones vale que luego que luego conectan con con la cabeza y entre medio de esos dos marrones hay una línea amarilla bueno el color del cuerpo básicamente sí por aquí están comentando que les molaría una figura del espejo en plan la cría de Mattel del Rex molaría en plan que viniera con Sarah Harding ¿sabes? que del mundo perdido es una cosa a mí yo por lo menos he hecho en falta que saquen más figuras de de humanos pero de la saga igual es decir lo que estamos pidiendo ya iría a la legacy bueno pues por lo menos que lo saquen dentro de la legacy si es que lo quieren sacar pero por lo menos que lo saquen es decir para es decir para que para que escucha para que para que me saquen un velociraptor hembra de Jurassic Park 3 que ni siquiera de raptor hembra de Jurassic Park 3 no o quizá cream básicamente nada pero eso molaría un Roland Tempo una Sarah Harding eso estaría genial los kirgis los kirgis estarían muy bien figuras del mundo perdido ¿sabes algo que sería icónico que saquen? ¿qué? ¿qué? ah un spin-off bueno te imaginas un reempaque del spin-off pero que viene con más accesorio y no sé con el telefonito a mí me gustaría un spin-off electrónico en plan te imaginas que sacan un set enorme del avión no lo van a hacer imagínate estaría guay pero es que el tampoco ha sido famosa por los sets ¿sabes? a ver os explico no es Playmobil ¿vale? porque ¿cómo te digo? porque básicamente las tiendas si es muy grande el producto las tiendas no lo no lo aceptan de hecho mirad lo siguiente ¿por qué el brachiosaurio viene metido dentro de una caja? ¿por qué hay limones? pues porque si lo hubieran hecho más grande si lo hubieran hecho más grande daos cuenta una cosa el tamaño máximo de las cajas de Mattel son los de los Colossal y la caja del brachio está muy cerca de ese tamaño la gran mayoría de las figuras de gran tamaño actualmente vienen desmontadas ¿por qué? pues porque las tiendas no quieren figuras tan grandes no se venden no se venden en navidades aún ¿sabes? en plan no me extrañaría que a Corte Inglés por ejemplo trajesen el brachio estas navidades pero durante el resto del año no creo de hecho objeto ¿sabes algo gracioso? ¿qué? que directamente por ejemplo en en los bueno en el Corte Inglés por ejemplo los Colossales en navidades se agotan o sea directamente es un producto que creo que solamente se vende en navidades y el resto del año no lo compra nadie sí el resto del año no lo compra nadie no me sorprendería ¿por qué? porque son muy grandes dicen aquí me gustaría un espino dinosaurio electrónico cuando le presionan la barriga suena el tono del teléfono que da igual bueno que son el teléfono pero que sea un espino electrónico haga sus sonidos característicos pero el teléfono es un botoncito aparte que tiene por ahí estaría bien para mí yo lo voy a seguir diciendo claro para mí el mejor espino que han sacado es el de el de Jafro el animatrónico a mí ese me falta alguna cosita a mí lo que me falla de ese es lo que le falla a todo el mundo o sea en plan de bueno y realmente hacía falta las heridas a mí la pintura lo que me falla más a mí las heridas la pintura como te digo el material el material a mí no me gusta nada o sea yo lo tengo y lo noto súper delicado o sea sí escúchame yo en su momento también cuando estaba con él cuando jugaba con él de pequeño lo jugaba con miedo tío es en plan a la mínima que lo pellizque se puede romper porque es una capa de plástico enana y el mecanismo tiene pinta de ser delicado tiene pinta no otra cosa que me echa para atrás es la estabilidad la estabilidad es buena la estabilidad está bien yo las fotos que he visto siempre se va de frente ni idea el que sí que tiene la estabilidad es el el tracer tío al menos si se cae para adelante el tracer sí que tiene mala estabilidad por lo que tengo que decir dicen que los sonidos también eran malardos del espino pero que era que los sonidos ni siquiera eran los de la peli era como si un pato lo tiraras en una cinturadora ala ala un respeto a los patos es eso o es que esos son los sonidos mira que compararlo con un pato vale otro ejemplo es como si tirara un gato en una cinturadora veo veo mucho hateo por parte de luis sí 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 o sea luego luis va a cobrar sí sí yo te digo a ver yo te digo para mí la mejor figura de estilo tiene que ser el articulado a mí me molo bastante la que enseñó ayer Spartan ese era el articulado el que te estaba diciendo yo creo que a lo mejor gente hoy es el último día que vaya a luis está ganando mucho de esto hacia los patos se llama tenés opinión propia no sé pero en esta sociedad no se puede dar una opinión no no si escúchame si yo no la vivimos en la sociedad donde las opiniones ya no son válidas no escúchame si yo no te digo que eso sea malo pero que aquí eso no tiene cabida te imaginas a ver pero escucha os comento es decir el primer rugido de tiranosaurio re bien fue el del el rex del mundo perdido claro lo mejor de todo es que cuando te encontrabas el juguete de Kenner cuando te encontrabas el juguete de Kenner te encontrabas cosas del palo de ruge como el de la película y luego tú lo encendías y escuchabas y tú dices venga hombre bueno oye te acuerdas como sonaba el dinofosaurio el que sonaba más o menos decente era la Velociraptor y mucho es la que ha escrito alguien aquí en los comentarios el que el cabrón raptor vivimos en una sociedad donde el visto sabe totalmente de acuerdo Luis no sabe porque Luis no sabe o unas papitas pero totalmente de acuerdo esta es de la referencia mira lo que dicen por aquí yo tengo mis dominos pegados contra la pared de Jafro no me extraña porque me imaginaba el indóminos pegado así con cinta americana preguntan por aquí preguntan por aquí ¿cuál es tu uso favorito Luis? el uso polar no, no el uso polar el uso polar han vuelto a preguntar lo del espino supercolosal el espino supercolosal yo creo que es una figura que a la larga aparecerá ojalá a ver vamos a ser sinceros a Matel le sale rentable un espino supercolosal no, es que directamente todo lo relacionado con JP3 aunque la película no fuera la gran maravilla en cuanto a diseños y tal son de los más queridos actualmente de hecho me parece un poco aberrante que cambiasen el color del velociraptor velociraptor cookies and cream velociraptor banana a ver vamos a ser claros vale con Jurassic Park 3 Jurassic Park 3 la gente comenta que es la peor película vale siempre se ha dicho siempre se comentará y se seguirá comentando pero tengo que decir en mi punto de vista que como peli de aventuras con dinosaurios y tal no es una peli mala cumple su función te entretiene te divierte mientras la ves desde un punto de vista a la hora de guión y tal si Jurassic Park es un poco floja pero a la hora de entretener y tal es como está bastante bien o sea es como el Jumanji de Jurassic Park al menos ese es mi punto de vista a ver el Jumanji de Jurassic Park en serio algo así tiene una película típica de tarde para ver tú sabes quién es el director ¿no? sí el mismo el mismo de Jumanji ¿por qué crees que lo he dicho? es que el título Joe Johnston y Jumanji gustó y Jumanji gustó bastante de hecho yo lo digo para mí es una película que a día de hoy la sigo disfrutando cuando la veo Jumanji a mí a mí al menos hablando de Jurassic Park 3 a mí al menos Jurassic Park 3 cuando la veo se me pasa volando a ver es la más cortita ¿sabes? no pero está muy bien yo por ejemplo Jurassic Park 3 o sea es creo que es la tercera película que más disfruto a la hora de ponerme a verlas aunque en tema guión quizás sea la más floja ¿qué opinan la gente? a ver por un momento los raptores de JP3 son las estrellas de la película yo prefiero ver Jurassic Park 3 antes que Jurassic World ¿qué dicen esto? sí hay mucha gente hay mucha gente que que no le gusta hay mucha gente que no le gustó Jurassic World o no se trata que no le guste es que directamente prefieran ver Jurassic Park 3 por el tema nostalgia y tal antes que Jurassic World 2 Alien Kingdom que es como mi caso la cosa es que muchas veces hablamos de la cosa es que muchas veces hablamos de nostalgia cuando directamente no la hay mira si tú es relativo las dos de Jurassic World a Jurassic Park 3 y al mundo perdido no sé te elijo de Jurassic Park 3 y al mundo perdido porque como que Jurassic World capaz para allá entienden que Jurassic World se me hace muy larga sí a mí también de todas las películas de las sagas como que la que más flojera más de mi edad de ver también hay que decir que es diferente a las demás que las he vuelto 2015 está muy bien la película pero es como es diferente como muy aburrida pero en el sentido que se te hace pero bueno entretuvo y cumple su función sí pero es una de las que menos gusta a la gente aunque en defensa es la más querida por eso Jurassic Park 3 sí aunque bueno aunque con Jurassic World tenemos una cosa que es la mejor batalla de dinosaurios de todas aunque los peores dicen bueno bien a ver yo te digo es que a mí me pasa una cosa con las tres últimas películas que han sacado o sea JP3 Jurassic World y es que no sé por qué pero siempre las tengo súper igualadas no me parece ninguna mejor que la otra a Luis para pegarle tío es decir no sé te han entendido muy bien la verdad lo último que has dicho que las tiene igualadas las tengo igualadas la Jurassic World te entiendo preguntan por Rodolfo ¿qué tal está? Rodolfo bien ha muerto pero está bien está en un lugar mejor está en un cielo se ha prestado se ha prestado para servirse como molde para el compre anatómico de Réguro ha ido a la guerra ¿sabes? no, no imagínate en plan de no, escucha imagínate este caso no, lo llamaron para los de Réguro y todavía no me lo han devuelto no sé qué será al día siguiente recibes un paquete de Réguro y es el Rodolfo diseccionado escucha sería maravilloso poca tontería yo ese compi me gustaría poder adquirirlo diseccionado para planes malvados claro claro que sí el próximo eres tú fuera de eso había unas novedades de PNCO de Nammo etc sí que vamos a hablar de ellas que por cierto PNCO se ha puesto las pilas y ha venido más fuerte que ninguna con todas las nuevas figuras que está sacando de todas maneras antes de hablar yo me gustaría conocer la opinión de mis compañeros acerca de las nuevas figuras que hemos visto de PNCO de PNCO por cierto así está quedando el plazo Aurolofu decidme qué os parece a verlo nice aunque no sé aunque no sé si se ve por la luz pero se ve muy amarillo es por la luz ya pero se ve nice por aquí por aquí algo del plazo usted peneció hablando de PNCO los Auro los Auro los Auro me han parecido muy bonitos era topoentatus no sé el color lo veo raro y qué es esto esto es un boryabalocal el anquilosaurida si, Vora Aeropelta también está muy bonito aunque no sé, no debería opinar tanto porque no son figuras que personalmente me iba a comprar ¿qué opináis los demás? no, que está bastante bien de hecho agradezco que directamente PNSEO cuando se saca una figura no hacen como las otras marcas que la muestran y luego pasa un año hasta que sale al mercado directamente ha sido enseñar la foto de catálogo y ponerla en las tiendas y está muy bien rebordices pero si rebord directamente a lo mejor directamente no te lo saca cocodrilos hola, estamos esperando a los cocodrilos exacto estamos esperando a los cocodrilos y no sale ¿dónde están? que rebord realmente que te diga rebord realmente es como te digo el de isla de las figuras se tarda siempre mil años en sacar algo sí, sí, sí lo peor de todo es que tienes razón a mí otro caso que me molesta bastante es por ejemplo Papo que te muestra una figura y tiene que pasar un año hasta que por ejemplo sale a la venta o sea yo creo que directamente estaría mejor que hicieran lo que hace por ejemplo Slash que te muestra las figuras y probablemente a los dos meses ya están creo que por ejemplo estas técnicas de mercado me gustan más la prensa este año peneció la ha hecho bastante bien sobre todo me han gustado los aterosaurios el lambeo y el corito aunque estén un poco desnutridos pues sí vamos a proceder a pintar el cocodrilo y eso es que a mí por ejemplo gente os comento a mí el tuallangosaurus de momento de lo que más me ha gustado de lo que he visto me parece bastante bien hecho el tuallangosaurus me ha gustado mucho también el el lambeo lo que pasa que por ejemplo en el caso del tuallango la escala de esa figura es 1.35 lo cual pues bueno para los que coleccionamos figuras en 1.35 está bastante bien haciendo juego con otras figuras de peneció como es el caso por ejemplo de las figuras de caja grande o también por ejemplo con otras figuras dentro de la propia línea de este tipo de escala luego luego por ejemplo tenemos en este caso también de figuras la topodentatus que la verdad que está bastante bien ya que las figuras de la topodentatus son bastante escasas teníamos una súper pequeña de PNSO y en este caso pues mira han sacado este y y se agradece y luego tenemos también hablando de figuras de este tipo que nos hayan sacado que por cierto hay que decir gente que no todo lo de PNSO se ha revelado ya que faltaría por revelarse una figura que parece un nuevo tiranosauro del cual no sabemos nada ah pues esto también se mostró en la cabeza del PNSO pero con pintada o no pintada pintada salió hoy y no sé que estaba diciendo Oscar que algo de un PNSO que usted pensó no sé si ha sido que le molaría si es que ha salido una imagen nueva o algo pues si sacaron un PNSO molaría bastante se lo acaba de comentar y me he quedado en plan eso es otra eso es otra hay un vacío bastante grande por esta empresa en el tema de los marinos y yo no sé vosotros pero a mí en lo general me gustaría ver más figuras de marinos fíjate PNSO tampoco lo ha hecho tan mal o sea tiene varios si tiene un vacío un tilo me parece no es un Mosa un Mosa el nuevo de este año el Actumpotentatus creo que PNSO no sería el mejor ejemplo no no pero yo no me refiero a PNSO me refiero a las otras este ahora vuelvo y ahí tenemos como no a Luis marcándose un Luis marcándose un CUSH no no en serio ahora vuelvo ve ve como volvía en el momento que se rasga de él viene lávate las manos Luis no se olvide de lavarse las manos antes de comer yo utilizo papel frase célebre mítica dicen por aquí cuál es Rafael Barro cuál es tu carontosaurio favorito a ver para no sonar cliché y decir otro que no sea concavenator 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 igual me quedaría con neobenator pues ya no yo no sé si lo sabéis neobenator se la han cargado y ahora es carcado la ontosauria así que sí técnicamente el SIATS es un carcarodontosaurio y por lo tanto sí tenemos otro carcarodontosaurio dentro de Mate no se había convivido con el Rex el SIATS había convivido con algunos tiranosauridos por cierto ahí tenéis el cocodrilo a verlo nice está nice bueno yo diría mi carcarantosaurio favorito pero también sonaría cliché que me gusta el carcha carcarontosaurio saludos por cierto a Carno Pro y giganotosaurio y giganotosaurio pero esos ya son muy chévere saludos también a Soledad Crunale y dice Oscar que el corito de PNSO está cabezón sí lo vemos y lo hemos hablado en varias ocasiones y lo hemos visto la verdad que un tanto un tanto cabezón la verdad pero bueno es algo el corito está a 1,35 pero sería un corito realmente inmenso vale o sea si las estipulaciones de tamaño en coritosaurus son en torno 7 metros y medio a 10 metros este sería un ejemplar de 10 metros por lo tanto estaríamos ante un coritosaurio muy grande ¿sería posible? sí ¿por qué no? a continuación vamos a pintar la última figura que ya nos queda que es el Arcaopteryx Alex falta ni idea la verdad es que últimamente el grupo de los Cargurondosauridos le he pillado un poco de cosas por la única y sencilla razón de que todo el mundo siempre está con ese grupo sobre todo al giga y al concavenator y mira que eran dos animales que me gustaban bastante ya ya ¿por qué? ¿qué será? vale nada pero polé así de random melacro cierto me acordé de que había un acro que al menos me pareció muy bonito en el documental este de Monsters Dicen por aquí el gestor el colitosaurio en figura de Jurassic Park 3 no se sabe nada del juguete estoy equivocado no no se han comentado nada acerca de ningún colitosaurio de Jurassic Park 3 en figura no estaría bien que maten a casi uno y para aquellas personas que siguen esperando uno comentaros vais a tener que seguir esperando no es algo que de aquí a cuatro días vayamos a tener os lo digo de ya el colitosaurio es un muy olvidado si deberían haberlo sacado antes por ejemplo ya que nos han dado un enmonto el cual oye no me desagrada porque las figuras del enmonto tampoco que sean muy comunes en el mercado pero contra es decir yo creo que el colito hubiera estado antes si ¿cuál es la figura más rara según tu opinión según mi opinión ¿de qué? es que esa es la cosa ¿de qué? vaya tal vez la de forco dicen por aquí pero la figura más rara en mi opinión acerca ¿de qué? el forco porque solamente hay una de su tipo porque no existen más en el mercado porque es rara de conseguir si diera una marca quizás sería de animales prehistóricos digo pero marca pero ¿qué han preguntado exactamente? es decir la más rara de conseguir ¿cuál es la figura más rara según tu opinión de animales prehistóricos? a ver pues si tengo que decir una rara porque directamente están contadas con los dedos en todo caso sería el ornitoqueiro de caminante dinosaurio de Toyway que es la cosa más rara que vas a ver en tu vida eso es un críptido existe existe yo pensé que era una leyenda existir existe existe de hecho en una ocasión hubo una subasta por una y se llegó a cerca de mil euros la figura ¿sabes? pero existir existe lo que pasa que es rarísima de ver rarísima no casi imposible es decir y además teniendo en cuenta también en muchos de los lugares donde puedas estar ¿sabes? es decir porque si te pillan a mejor Inglaterra vale o incluso Australia pero por ejemplo en el resto de Europa despídete despídete eso no existe y ni hablemos de Latinoamérica eso es esto es de estas típicas cosas que se pregunta ¿eso qué es? ¿eso se come? no es como ¿qué diablos es eso? eso es un críptido ¿es un críptido? eso es lo que es en el mundo de las figuras es el críptido es una auténtica es una auténtica rareza no es un es el críptido continúo si queréis si por favor bastante buena mira Oscar dice Geto y compañía de 1 al 10 ¿cuánto le darían a la coloración de las versiones del track de Ofauna? o sea básicamente si qué puntuación le damos a las coloraciones interesante no hemos hablado de él no de hecho quedan eran dos o sea nos quedan dos tracks por hablar sí a ver chicos comentamos ¿vale? el track de Ofauna a mí para empezar me gusta más la segunda coloración pero tengo un sentimiento enfrentado y son esas patas verdes que le han puesto que no sé por qué le han puesto las patas verdes que parece directamente una figura que está a medio hacer yo ya te he dicho que a mí ambas versiones la coloración me recuerda a algún trazo óptido de Daniel Sorkin la verdad es que la que me gusta es la primera pero en lo general con Ofauna me ha pasado una cosa últimamente y lo veo desde el Giga y es que son figuras que siento mucho lo que voy a decir pero son carne a que se repinten o sea las compras y las repintas al color que a ti te gusta porque en lo que son las coloraciones como que no quizás el Atlasaurus sí que se salve pero el Giga el Giga lo siento pero no había con dónde cogerlo por mucho que le guste a la gente pobrecito y no digo que la figura sea mala ojo la figura es buena pero le falla los colores y la aplicación de pintura por cierto un minuto de Luis sí Luis dijo dame un minuto ¿veis gente? ¿cuál preferís? ¿el Giganoto de Namu o el de W el de W Dragon? es que son diferentes aparte el de Namu todavía no está ni siquiera terminado claro el de W Dragon a ver os comento el de W Dragon está a escala correctamente 1.35 ¿cómo os digo? el Giganoto de W Dragon está a escala 1.35 es la escala correcta ya que las otras figuras son realmente gigantescas sí 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 o sea el Rex y el Espino te lo venden como 1.35 pero y todos sabemos que eso no es escala 1.35 ni para atrás eso para empezar yo tengo el Espino y es un monstruo de figura eso eso para empezar en segundo lugar luego tenemos otras figuras como es el caso por ejemplo de este otro bicho del de del Giganoto por ejemplo de de Itoi de no de Vitae que por ejemplo también es otro Monstrenco el Giganoto correcto a escala 1.35 es el Giganoto de por así decirlo de Ofauna y ya luego y ya luego si queremos irnos a otro Giganoto a escala 1.35 tendríamos al de Safari que estaría en una escala bastante buena también y nos tendríamos que ir después de este Giganoto al al de W Dragon pero claro el de W Dragon dirán pero es que eso no es un Giganoto real tal ya lo sé es el Giganoto de de Dino Crisis 2 que para mí es el principal atractivo que tiene esa figura porque si no fuera por otra cosa pues a lo mejor tal pero a mí por lo menos en lo particular me gusta bastante porque es el Giganoto de un juego al cual he jugado muchísimo de crío pero muchísimo no os podría hacer una idea porque me encantaba y de hecho me sigue me sigue molando entre otras cosas porque da la casualidad de que este videojuego salió justamente en una época en donde directamente los juegos de dinosaurios se vendían sí o sí la época dorada de Jurassic Park la época dorada de Jurassic Park los años 90 años 90 a principios del 2000 en donde directamente cualquier producto relacionado con dinosaurios era un éxito actualmente fijaos la única película que ha hecho Disney actualmente de dinosaurios es el viaje de Arlo cuando en su momento hizo Disney dinosaurios la cual le fue bastante bien comparada por ejemplo con el viaje de Arlo volvió Luis fijaos lo que son las cosas pues aquí tengo pintado este Arcauterix ya he decidido una coloración rojiza con las alas grises además es una figura realmente pequeña y lo que voy a hacer es una vez que le termine de dar unos pequeños detalles subiré la foto del conjunto de figuras a la pestaña de comunidad para que las podáis ver así que yo ya pues creo que con lo que con el buen rato que hemos estado daría por finalizado el directo pero antes vamos a terminar en estos momentos de hablar sobre las últimas novedades que tenemos en el mundillo de las figuras que en este caso todavía nos falta de hablar sobre Namu y también atender algunas preguntas que tengáis así que creo que es un buen momento para empezar a hablar sobre lo de Namu ya que se nos ha comentado que su triceratops tiene cuernos intercambiables los cuales podemos ponerlo con el cuerno roto como era el caso que creo que era Matilda el nombre ¿no? del trice Lady Margaret Lady Margaret que era el nombre del trice de Jurassic Park The Game el cual directamente pierde el cuerno con el tiranosaurio y la verdad que está bastante bien de hecho me gustaría saber la opinión de los compañeros acerca de ese triceratops está bastante bien la figura a mí me da un poco de miedo el tema de que quizás la junta del cuerno se vea mucho en plan tal a ver qué tal es el resultado final opino lo mismo estoy en estoy en la misma opinión que vosotros pero bueno y luego a lo mejor Namu ha enseñado el otro el trike tumbado sí enfermo sí se supone que es un cocodrilo prehistórico sería un goniofólido en este caso un goniofólis que viene en este set junto con las otras figuras que ya vimos en directos anteriores pero la verdad que es bien y comentaros de eso acerca de esos trice que se ven bastante bien la verdad así dice posiblemente el trike o fauna tenga simetría pues no estoy seguro pero creo que no va a tener dice Getoar ¿cuál es la mejor figura de Torbosaurus? actualmente la mejor figura de Torbosaurus figura como tal yo me decantaría por el Torbosaurus de colecta dicen por aquí también ¿cuál es su dinosaurio favorito de la franquicia Jurassic Park? para mí el Dilophosaurus ese Parasaurolophus parece una cría con la cresta pequeña es que es una cría de Parasaurolophus no es un adulto es una cría dice aprovechando que estamos en Halloween tengo una pregunta extraña ¿has escuchado o has visto alguna historia de terror de creepypasta de dinosaurios? no yo tampoco ¿de qué? algún creepypasta de dinosaurios y tal ¿cuál es su ¿cuál es su juego favorito de la franquicia de Jurassic Park? para mí el del mundo perdido me sigue emulando mucho a día de hoy a ver tenemos por ejemplo el Jurassic Park Operación Genesis que es el favorito de todo el mundo pero sin embargo el reto que me suponía los niveles del mundo perdido no me lo ha dado ningún otro juego además para mí es memorable para mí es memorable la primera vez que me me metí en el mapa de el gigante el gigante dormido creo que se llamaba que era básicamente el mapa del Carnotaurus en donde tenía que estar huyendo del Carnotaurus mientras me perseguía y la verdad que ese mapa molaba sobre todo con la musiquita de fondo aprovechen por eso digo de hecho objeto hoy también se ha mostrado hoy o ayer me parece la comparación de tamaños entre el Rex de Namu y el Giga de Namu el Rex de Namu y Giga de Namu no le ha llegado a ver si quieres lo digo o si no te lo enseñamos luego no comentalo comentalo básicamente que el Giga es bastante más grande que el Rex o sea si el Rex ya es grande el Giga básicamente es casi una cabeza más alto como sin base no se le ven los pies del todo pero creo que es que sin base bueno es un mazacote de bicho ahora la verás vale pues ahora ahora la veré ¿cuál es su documental de dinosaurios favoritos y si tienen capítulos cuál? para mí Caminando entre dinosaurios y seguramente sea el de Mark Ruel no sea los demás compañeros de dinosaurios sí lo mismo Caminando entre dinosaurios y Mark Ruel también que está bastante bien ese episodio o Sangre Nueva también me gusta bastante me pasa igual es decir de Caminando entre dinosaurios lo que más me gusta son los capítulos donde no están centros en dinosaurios ¿cuál prefieres? Apatosaurus o Girafatitan Girafatitan a fin de cuentas antiguamente era Brachiosaurus y me parecen unos sauropodos impresionantes Brachiosaurus caminando caminando entre osos polares es bastante bueno la verdad yo sinceramente lo recomiendo tiene muy buenos efectos sí 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 dicen por aquí Carno Rexy bueno Carnotauro Tiranosaurio el Tiranosaurio ¿alguna vez hubo un año en el que el Carnotaurus fue el protagonista diciendo que salió muchas veces en el año demasiada figura de Carnotaurus? no la verdad es que no ni siquiera con con Disney Dinosaurio que es cuando Carnotaurus se hizo popular en el mundillo de la figura teniendo en cuenta que era el dinosaurio antagonista de la película ni siquiera en ese momento hubo demasiado Carnotauro de hecho ha habido más Carnotauro con la época de Jurassic World Fallen Kingdom que con que con esto que con el momento en donde el Carnotauro era básicamente el Terópodo nuevo que ni siquiera era nuevo se había descubierto ya hace bastante tiempo pero no 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 ha habido nunca un una exageración de Carnotaurus en el mercado al mismo vez a diferencia del Espino a diferencia del Espino que el Espino si fue sobreexplotado algo bastante curioso la verdad bueno algún tema más pendiente de los que tengamos que comentar quizás el de la eco de Amber pero ya es antiguo bueno comentaros nada de que como bien sabéis también se vio imágenes del del velociraptor eco de la Amber Collection que la verdad es que deja un poquito que desear por lo menos mi punto de vista en coloración me hubiera gustado una coloración mucho más idónea a lo que es como tendría que ser la figura pero bueno tampoco ni tan mal cuál prefieres el Amargasaurus o el Camarasaurus prefiero el Camarasaurus hay figuras de vampiros creo que alguna empresa japonesa tiene algún vampiro sacado pero no no hay no hay muchas figuras de vampiros sobre todo en Argentina la distribución de Carnotaurus es muy escasa me imagino a figuras y seguro que me será a Mater que irónico pues eso pues bueno chicos creo que es un buen momento para ir cortando el directo ya hemos estado pintando las figuras llevamos una hora y veinte así de esta forma pues podéis estar también tranquilos en casa haciendo otras cosillas o disfrutando de Halloween que es hoy así que vamos a ir retirándonos así que compañero Alosaurus si te quieres despedir nada que ha sido un gusto estar aquí espero que pasen un bonito día y hasta otra compañero Luis si te quieres despedir nada que ha sido un placer y hasta la próxima y compañero Alex si te quieres despedir ha sido un placer y espero que tengáis una bonita tarde o lo que sea pues bueno chicos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado de verdad recordar que los miércoles son los vídeos de directo bueno perdón los miércoles son los vídeos de figuras de colección en este caso tanto Mater como otras empresas y los fines de semana pues son los vídeos de directos o también dedicados a otros asuntos como es por ejemplo el caso del fin de semana pasado que tuvisteis el vídeo del museo del jurásico de Asturias dentro de poco me gustaría traeros un vídeo de otro museo que es en este caso el museo de nacional de ciencias naturales el museo más importante que tenemos aquí en España y bueno y hasta aquí todo espero que os haya gustado de verdad no olvidéis de comentar y nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos y hasta la próxima adiós